hola bienvenidos al canal hoy vamos a ver cómo limpio uno de mis lentes y una cámara vamos a ver el vídeo bueno pues vamos a empezar a limpiar este lente que es el seven artisans que les mostré en otro vídeo tutorial bueno era un unboxing realmente y bueno como vemos aquí no sé si se alcanza a ver muy bien pero está ya un poco sucio de lo que es el filtro y también en estas partes tiene algo de polvo que vamos a usar para limpiar este lente bueno pues yo tengo esto que es una brochita con una pera de aire y bueno aquí le vemos que cuando uno la pachurra sale aire y además podemos remover con esto todo el polvo también tengo otra para que es más grande que es para sacar más polvo de algunas partes donde a veces es un poco imposible y tengo un paño de la marca niwar que es antiestático y que también funciona para limpiar filtros y lentes este la verdad me gusta mucho lo compré a través de amazon y se los recomiendo deja muy muy limpios los lentes tengo también un un este un paño atrapapeluzas también es antiestático me gusta primero pasar este antes de empezar a limpiar y tengo otro que también me sirve para limpiar los lentes ok en caso de que sea necesario también les pongo a veces un poco de esta solución que es alcohol alcohol isopropílico para limpiar aparatos electrónicos pero casi no suelo usarlo mucho y si lo llego a usar me tengo que dar cuenta de que esté muy bien seco antes de guardar un filtro o guardar un lente porque si no puede ocasionar que nuestro filtro o nuestro lente se llene de humedad aunque vamos a empezar a desenroscar lo que es el filtro pero estamos aquí nos damos cuenta que si está algo sucio ok vamos a empezar por quitar el polvo quitamos el polvo y hacemos lo mismo con este lente quitamos el polvo ya quita el polvo pero todavía sigue apareciendo por aquí algunas marcas de polvo algunas pelosas ok entonces vamos a hacerlo con esta vamos a apachurrar y remover todo el polvo lo mismo del otro lado y vamos a limpiarlo con este paño que es totalmente en seco miramos en círculos para que no se maltrate el filtro para que no se nos relle aunque este filtro ya tiene un leve golpe por aquí pero bueno para eso nos sirven también los filtros que es para proteger a nuestro lente este ya está limpio vamos a ponerlo por aquí y vamos a empezar con el lente ok es importante que la parte de enfrente del lente y si la vamos a limpiar con aire lo hagamos de esta manera para que el polvo que pueda ver caiga y no se introduzca dentro del lente entonces limpiamos y bueno como este lente ha estado protegido con su filtro no tiene nada de pelusa adentro ni de polvo entonces vamos a ponérselo otra vez este es un filtro polarizador el que trae puesto este lente vamos a limpiar todo lo que son los contornos del lente igual con esta esta brochita y con aire limpiamos muy bien en esta parte la verdad es que siempre se pega muchísima pelusa y polvo porque aquí tiene un adhesivo que es de esta muesca para el enfoque por eso es que siempre está lleno de polvo limpiamos muy bien y removemos todo el polvo otra parte del lente que siempre 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 se ensucia y que casi no tendemos a limpiar son las tapas frontales vamos a limpiar también esta tapa frontal en estas partes es donde se acumula el polvo y del otro lado también hacemos lo mismo vamos a limpiar el polvo ponemos aire lo ponemos boca abajo y empezamos a echar aire ya todo el polvo ya cayó ahora vamos a limpiar esta parte de la misma manera en círculos para que no se raye lo ponemos y ahí vemos que está súper limpio ok todavía esta parte está sucia entonces vamos a limpiarlo también y también vamos a limpiar esta pequeña tapa y bueno así es como queda súper limpio este lente ya podemos seguir utilizándolo está libre de polvo y de pelusa su filtro ya está totalmente limpio y la parte de los de que se conecta a la cámara también está súper limpia esta es la XT20 está un poco sucia de aquí tiene polvo y la pantalla también está algo sucia vamos a limpiarla vamos a limpiarla ahora vamos con la pantalla esta pantalla está muy sucia entonces si requerimos de poner un poco de líquido para limpiar vamos a poner así solamente un poco y lo hacemos en forma circular y queda totalmente limpio limpiamos la parte de la mira y limpiamos también aquí si en algún momento requerimos limpiar la parte donde se conectan los lentes y donde está el sensor lo vamos a hacer con mucho cuidado entonces vamos a limpiar este que es el contorno que si está un poco sucio tenemos por ahí un poco de una partícula que no pertenece al sensor obviamente entonces vamos a colocar la cámara boca abajo y vamos a soplar con la pera y listo ya quedó súper limpia le ponemos su tapa y listo y listo y listo y listo que ya está totalmente limpia y bueno eso fue todo espero que este video te haya sido útil y si así fue suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente hasta pronto y listo y listo y listo y listo y listo